Buenos días, hoy es sábado 25 de julio de 2015, es el segundo día de este viaje misionero a Cuauhtémoc en Amiquipa, más lo que resulte digo yo. Y pues son las 7.30 de la mañana, yo estoy despierto desde las 5, ya me bañé, ya hice muchas cosas, inclusive ya me metí una caminata como de 30, 40 minutos aquí alrededor del hotel, la ciudad está sola, ahorita ya empieza a haber más movimiento, empiezan a abrir negocios y empieza a salir la gente, a sus actividades y todo, y yo estoy esperando que se llegue la hora de contactar a la hermana Dania Olvera, que es la amiga que está trabajando ahí con la colonia de los Tarahumaras, y el plan es que a las 10 de la mañana nos reunamos para ir a visitarlos, dar un recorrido por ahí, ver el lugar y saber de qué se trata, ver qué necesidades hay, y ponernos a la orden para ayudar en lo que sea posible. Luego que terminemos ahí, nos vamos a ir para Amiquipa, no tengo idea de qué tan lejos esté de aquí, pero vamos allá con la hermana, el pastor de ese lugar, y pues va a ser un día bastante ocupado, pero la fuerza proviene del Señor, y la Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y pues yo quiero y le pido a Dios que me ayude a hacer las cosas, y que Él vaya delante de nosotros, nos cuide, y que las cosas salgan bien, y ojalá que este viaje sea un viaje fructífero, del cual podamos sembrar una semilla, y después regarla, y protegerla, y cuidarla, y hacerla que dé frutos. Eso es la enmienda que nosotros tenemos, estoy muy agradecido con Dios, porque hasta aquí me ha guardado, me siento muy bien, y pues ahorita ya se está llegando el desayuno, y hay muchas cosas que hacer durante todo el día, pero la palabra dice, encomienda al Señor todo lo que tú hagas, y Él irá adelante, Él te cuidará, y te protegerá. Con esa confianza, con esa certeza, estoy yo en este lugar, pidiéndole a Dios que Él haga prosperar este viaje, y que todo salga muy bien, y le doy muchas gracias a Dios, y hermanos, orren por mí para que me siga yendo bien, y para que regrese a Juárez, cuando sea el tiempo correcto de regresar, que sea lunes, martes, miércoles, no lo sé, pero que todo salga perfectamente, como ha estado planeado, y como hasta ahorita ha ido funcionando. Un fuerte abrazo, un saludo, y deseo que Dios los bendiga, y que tengan un lindo sábado, y que se la pasen muy suave, y que sean muy felices, muy bendecidos, muy prosperados en todo lo que hagan. Amén. Amén.